El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por el concejal de deportes Antonio Carrión, ha recibido en el ayuntamiento a los karatecas locales miembros del club Goyurriu, Antonio García, Jessica Moreno y Margarita Morata, que la pasada semana como miembros del seleccionado español, lograron el primero sendas medallas de plata individual y por equipos y la segunda medalla de oro por equipos en el Campeonato del Mundo de Karate Junior, celebrado en Guadalajara. Acompañados por el entrenador nacional Lorenzo Marín, los tres deportistas recibieron la felicitación de la primera autoridad municipal, quien conversó con ellos sobre pormenores de la competición, así como su proyección deportiva y sus planes de futuro, tanto en el ámbito del karate como en relación a sus estudios. Pedro Fernández Montes les expresó el orgullo de Torremolinos por contar con deportistas de esta categoría y les animó a seguir trabajando en lo deportivo y en su formación académica, reconociendo el valor de compatibilizar ambas facetas. Por último, el alcalde hizo entrega a los tres karatecas de un obsequio y confió en próximos éxitos de estos jóvenes, que sin duda son un ejemplo de la importancia que la actividad deportiva tiene hoy en el municipio. Antonio García, pese a demostrar una vez más su extraordinaria calidad, no pudo romper el pronóstico frente al karateka japonés Oriva, el claro favorito, al que se enfrentó en la final, logrando en todo caso una meritoria medalla de plata individual, así como la obtenida por equipos, situando con ello al karate torremolinense en su lugar más destacado de la historia, además de alimentar un extraordinario palmarés en el que, entre otros méritos, destacan ya los seis títulos de campeón de España consecutivos en junior, seis veces campeón de España por equipos, campeón de Europa por equipos y medalla de bronce individual en el europeo de Turquía, entre otros. Esta reciente cita mundialista de Guadalajara era la segunda ocasión después de acudir a Malasia en 2011, en la que Antonio García participaba en un campeonato del mundo. En la primera ocasión nuestro deportista resultó eliminado en las previas, habiendo logrado ahora una medalla de plata, que lo consolida en la élite del karate nacional e internacional, siendo también el primer español en conquistar a la vez, siendo subcampeonatos mundiales en individual y por equipos, esta vez junto a Carlos Fornel y Rubén García, además de haber sido considerado en Guadalajara uno de los tres mejores competidores de todo el campeonato. Por su parte, Jessica Moreno también acaba de sumar una gran gesta deportiva a su brillante trayectoria, al conquistar, formando equipo con Lidia Rodríguez y Raquel Roy, de Aragón y Madrid, respectivamente, el título mundial en cata por equipos, que se suma a los tres títulos nacionales con que ella cuenta en esta modalidad la joven local, además de ser campeona de España juvenil y haber conquistado subcampeonatos de España por equipos, entre otros éxitos. Por último, en el campeonato del mundo de la pasada semana en Guadalajara, el gran revés fue la actuación de la torremolinense Margarita Morata, actual tricampeona de Europa y tercera mejor karateka del mundo, en la que estaban depositadas muchas esperanzas de lograr algún título, pero que cayó en la primera ronda por desequilibrios, probablemente influenciada por su reciente ascenso de categoría. Nuestros karatekas empiezan ya de inmediato a trabajar con vistas al campeonato de España, así como la nueva cita mundialista en 2015 en Indonesia, donde a buen seguro el deporte torremolinense volverá a lograr nuevos éxitos de la mano de estos tres jóvenes deportistas homenajeados en el ayuntamiento.